...por ver qué va a pasar con nuestro querido Galancito. Ya ahí ustedes escucharon algo en titulares de que Carlitos como que se enfermó y bueno, quién sabe qué va a pasar alrededor de eso, no sé. Galán siempre me pone nerviosa. Yo sé que él siempre tiene la mejor disposición de ayudar a sus amigos, a sus seres queridos, pero a veces es medio torterillo. Sí, quién sabe si será que le dio la sopa de pollo que hizo ayer, que al final no era tan de pollo. Ay, qué feo. Tenía un ratoncillo adentro, por supuesto. Un ratoncillo chiquitillo, nada que... Pero bueno, vamos a ver qué le pasó al Galán, a Manguera y a Carlitos en esta primera parte de la aventura del Galán. En América una helada folgura, es Costa Rica la reina del café. Es una esteta por montadura, es el diamante de su San José. Por ser tan linda, Costa Rica la llama, la silla centroamericana. Por ser tan linda, Costa Rica la llama, la silla centroamericana. Ay, qué bonita es esta vida. Galanazo, dígame una cosa. Pero es que todavía no entiendo, porque usted contrató otro músico teniendo los otros a Carlitos. ¿Usted no sabe nada, Manguelita? No. ¿Viene a qué jodido que está Carlitos? Ah, está enfermita. Está en cama. ¿Cómo es eso? No se le va a enchapanar. ¿Por qué? ¿De cuándo está así? Ay, hace 10 pichos, seguro, por eso sí te lo va a poner a perder. No, no, ni lo quieras. Eso dice, es que está muy jodido, es muy alegre y todo y no quiere nada. No, 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 es muy chirote, él es muy chirote. Entonces me contrataron en una fiesta, entonces yo contraté músico para no quedar mal. Entonces, pero más bien, vea, vamos a hacer una cosa, Manguelita, vamos donde ellos ahora, echamos una semenosa y nos vamos a la casa de Carlitos a ver. Claro. Porque los amigos tienen que estar en las buenas y en las malas. Tenemos que estar en las buenas y en las malas, y yo a los hospitales que los revise un doctor a ver qué es lo que tiene, porque ¿cómo lo vamos a dar así? Eso es lo que hay que hacer. Hombre, yo le voy a dar. Bueno, vamos a cantar. ¿Cómo te llamas tú, amigo? Carlos, si usted me ama. ¿Cabi? ¿Cabi? ¿Hija? Carlos, si calamos. Sí, calamos. Háganse pa' acá, Manguelita, háganse pa' acá, no es toque, hija. ¡Qué linda que está la tarde en que vengo a saludarte! ¡Qué linda que está la tarde en que vengo a saludarte! ¡Qué linda que está la tarde en que vengo a saludarte! ¡Qué linda que está la tarde en que tira en la ciudad! cantaron los gris señores, con chiles y flores hoy te vengo a saludar, hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar. Toquemos una bien movida para bailar, bailamos, bailamos. Toquemos una bien movida para bailar, bailamos, bailamos, bailamos. Toquemos una bien movida para bailar, bailamos, bailamos, bailamos. Toquemos una bien movida para bailar, bailamos, 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 bailamos. Toquemos una bien movida para bailar, bailamos, bailamos, bailamos. Toquemos una bien movida para bailar, bailamos, 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 bailamos. ¿Por qué? Estamos a la orden. Porque Calito no está tocando muy bien, esta es la verdad. Ajá. Ah, sí. No, pues yo los busco a ustedes. Cuál te leo, Lenín, perdón. Este, bueno, diga, la pura santa verdad, nosotros cobramos siempre 40, por no ser tanto. Pero por ser usted le vamos a hacer un super precio. Ajá. Se lo vamos a dar en 30 mil colonias. Ah. ¿30 mil? Sí, claro que sí, bien, bien cobradito. Y no me puede hacer un precio, Lenín. Es que le voy a decir la verdad, Lenín. Ajá. Es que yo cobré 25, digamos. Eso sí. Eso sí. Sí, perdón. No, pero lo vamos a seguir buscando. Yo lo sigo buscando por esta serenata. Porque es que, viera, Calito está tocando muy mala y ustedes cantan muy lindo. Entonces yo lo sigo buscando. Bueno, pues le agradecemos, ¿verdad? Sí, sí. Está bien. Bueno, hagamos una cosa. Para que también usted se gane algo por ser usted y porque es la primera vez y nos va a seguir dando trabajo, le voy a cobrar 20 mil colonias. Está bien, vea, sí, sí. Se lo pague, Lenín. Vea. Espera que no le miento. Esto me pagaron 25. Vea. Dame 20, está. Por un poco. Sí, señor. Se lo pague, Lenín. Me lo vendría, Lenín. Con gusto. Amigo, se lo pague. Se lo acompañe. Esto le puso. Acá es muy bonito. Nos vemos, Lenín. Nos acompaña. Nos acompaña. Nos acompaña. Hasta luego. Galán, ¿y lo mío? Ah. ¿Y lo mío? Sí, pero no está viendo que me están quedando 5 mil pesos a mí nada más. Pero yo también me desgalillé, Galán. Usted no hizo nada ahí. Yo le puse. Solo bailar con la señora. Fue lo que hizo usted. Bueno, vea, le voy a dar 2 mil de aquí para que me queden a mí 3 mil. Sí, sí. Vamos, vamos a ver a Galito. Más bien le llevamos algo. Y le llevamos algo. Que, que... A ver cómo estaba. Vámonos por aquí porque es muy feo que nos veamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A él hay que ir acá. Hay que verlo y... Usted no me dio nada, yo me pegué en mi gritada y todo y no me dio ni sin. Entonces usted no es amigo de él. Claro que usted no es amigo de él. A uno no le importa la hora que sea para ir a ver a un amigo. No, no, vamos. Vea, manguerita, vamos a hacer unas cosas. Vamos a ir a ver a Carlitos. Pero démosle ánimo, por más feo que usted lo vea, porque dicen que está muy mal. ¿Está muy wey? Sí, si usted lo ve muy mal o muy feo, no diga nada. Es que se va a poner, ay, Carlitos, qué feo, usted va a morir. Dios libre. Usted le dice, Carlitos, qué bien lo veo, qué rosadito, exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer los amigos. Vamos. Carlitos. 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 Carlitos, papá. Si veo una luz por un túnel de Huelva, sí. Oye, papi, no es Ica. Oye, Carlitos. Carlitos, dígame algo. Carlitos. 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 Carlitos, soy yo el galán, tu amigo. Carlitos. Oye, Carlitos. Oye, me quedé muy mal. Oye, me quedé muy mal. Oye, no, ya, sí, vea qué enfermito que está. Está muy jodido, Carlitos. Oye, Carlitos. Ah, Carlitos, pero ¿por qué no va a que lo vea un doctor? No, no, yo no quiero ir. Déjame y morirme. Por si no está mal, me voy a comer pan allá. No hable así, Carlitos. Usted le faltan muchos años todavía, Carlitos. Carlitos. Usted es muy bueno, Carlitos. Pero no se llegue, vea, vamos. Es que me estaba contando que usted no quiere darme caceta. Hace mucho tiempo que te... Vamos y sacamos una cita para que lo vea, Carlitos. Hágalo conmigo, está bien. ¿Tú sabes que yo te lo quiero mucho? Pero que usted con manguera, ¿no? Sí, está bien conmigo. Alistos, ahí lo espero fuera. Está bien, está bien. Bueno, Carlitos. Ahí vamos a tocar, Carlitos. Vea, Carlitos, no sea necio. Vaya, saque esa cita. Vaya, para que le dé el cita. Vaya, vaya, Carlitos. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a perder tiempo yo? ¿Para perder tiempo? Es su salud. ¿Para qué? Ya, bueno, ya jugó. ¿Cómo que ya jugó? Usted vale mucho, Carlitos. Vaya, vaya, Carlitos. Usted no sabe lo que vale para nosotros. Usted hágalo por nosotros. Vaya, vaya. Ya hay mucha fila. Tengo que esperarme tanto. No importa. Aquí lo vamos a esperar nosotros. Vaya, saquecita, Carlitos. Hágalo por nosotros. Carlitos, vaya, vaya. Aquí vamos a estar nosotros. Mi amigo, pará. Mi compañero, nosotros, señor, lo que sea. Vaya, con cuidado, vaya. No se duerma. ¿No ha llegado? No, no ha venido, pero no se duerma. Aquí es peligroso también. Lo pueden asaltar a uno. Tengo que estarlo cuidando a usted. ¿Lo habrán operado o qué? ¿Ah? ¿Lo habrán operado? No, seguro le van a dar cita. Ya no se han avisado. Ahí, tita. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? No hable así. Espíale a Dios más bien, por eso. Ustedes me hacen mal. Usted no es amigo de Carleto. No, no. Oye, tita. Ha tardado mucho. Ha tardado mucho. Ya tengo hambre, manguerita. Ahí tiene. Vine a comprar cafecito. Ahora verán, un cafecito para cada uno. ¿Y me trae alguna empanadita o algo? Sí, señor. Ya vengo, manguerita. Sí. Tiene el ruido. Ahora se quema. ¿Sobró algo, garajazo? ¿Ah? ¿Sobró algo? Sí. No, más bien que vienen 200. Sí. No, aquel señor amigo, yo lo conozco. Vaya tranquilo. No, que claro, pero va a ser rico. Ahí viene, ve. Ahí viene, bien. Ahí viene. Muy bien. No, viene mejor, veale. Veale la carita. No, que valoró muy bien. Blanco, blanco, blanco. La carita, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Qué? Eso no quería ir yo. ¿Por qué? ¿No le dieron cita? Sí, me dieron una cita. Entonces, ¿para qué está hablando, ve? ¿Para qué? Para el 2020 me la dieron. A ver. Ya he tirado los tanes cuando eso... A ver. ¿Qué es el que lleva a la Bicicaba? 8 de octubre del 2020. Vea, Calito, le voy a decir una cosa. No, usted no sea necio. Vea, Calito, el tiempo pasa volado ahora. Ahorita cuando la cuenta estamos en el 2000. Eso sí. No, el tiempo va así volado. Eso sí, eso sí. Yo el primero ahorita. ¿Y usted cree que yo voy a durar hasta el 2020? A una, a un señor le dieron una cita de tres años y vaya a ver cómo está. Ah. ¿Dónde está ahí? Sí, ahí está haciendo vida. Vaya a verlo. ¿Ahí está? Vaya a verlo. Vaya a verlo. Mira, mira. Mira. Sí, vaya, vea. Vea, Calito. O sea, ni miel. Es un miedo de error. Va a ver, Calito ahorita y yo primero. Ya lo veo mejor, mami. No, mira. No, 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 no. ¿Qué le pasa? Es un miedo de error. Ese hombre está falta de calcio, está desmustido totalmente. Da miedo verlo. Mira, a ver. Sí, sí. Vaya, vaya. Para que vea. Vaya, vaya, vaya. Se va a asustar. Se va a asustar. A ver. Tranquilo, usted oyó. Usted va a estar bien. ¿No le dieron ninguna medicina, Calitos? Ya no me dieron nada. No me dieron nada más. A ver, me dieron la cita hace tanto tiempo. ¿Vale, qué sigue? Se va a asustar. Calma, Calitos. Con calma. Todo va a salir bien, ¿oyó? Todo va a salir bien. Esa cita está bien. Ya viene. Ya viene. Las citas son muy peligrosas. A ver, a ver, a ver. Manganita, sí. Eso es algo miedo. Ay, Dios. Algo terror, como dice usted. Calito, acá, yo no voy a dejarlo que usted se muera. Vamos, y yo hablo que lo vean de una vez. Sí, sí. Porque usted está muy bonito. Venga, venga, vámonos. Dale, Manganita. Ay, Dios mío, pero qué historia las del Calan, por Dios. No, pero no, lo importante es que Calitos yo lo vi como mejor. Yo pienso que tal vez el hecho de levantarse de la cama. ¿Mejor que la calavera? Muchísimo mejor. Se le vio hasta como más color, un poquitito más gruesito, incluso. Anda con buenos amigos. Alita va, se come una sopita de pollo. Eso sí, de pollo, no de ratón. Bueno, estoy segura que se va a sentir muchísimo mejor.